De aquí pa' allá. Cuando le habla a los puertorriqueños, miente. Llevamos dos años, una recesión criolla. La economía de los Estados Unidos lleva 50 meses creando empleo. De allá pa' acá. Y cuando le habla a los americanos, dice la verdad. From Maine to Hawaii, American families are hurting. They're being robbed of a better future. Forced to choose between putting gas in the tank or putting food on the table. Fortuño, ¿cuándo vas a decirle la verdad a los puertorriqueños? On the table.